¡Un chiflito a las hombres! Y vamos con algo de lo nacional, algo que le hicimos con mucho cariño a todo el pueblo de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y todos los... Arriba... 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 No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te resusa el coco no, no te resusa el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el cocono, el cocono No te besos el cocono, no te besos el cocono No, nena, no, el cocono, el cocono Y toda la gente con la mano arriba Porque viene la cuenta regresiva que dice 3, 2, 1, 0 Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Para arriba, arriba, arriba y arriba La derecha, 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 derecha Para izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando No, 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 el cocono, el cocono No, 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 el coco no, el coco no No te resusa el coco no, no te resusa el coco no No nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te resusa el coco no, no te resusa el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te besos al coco no, no te besos al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no A ver para mi cadena Mijaela, mijaela, que tú tienes alma mía Mijaela, mijaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y se como trequeta Piquita, toquita, toquita Mijaela y Mijaela, Mijaela de mi vida Mijaela y Mijaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como trequita Trequita y quita y quita, trequita y quita Trequita, 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 trequita Y bailelo, bailelo chiquitito A mover la cintura, la cintura, la cintura Los toques Mijaela y Mijaela, Mijaela de mi vida Mijaela y Mijaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como trequita Trequita y quita, trequita y quita Trequita y quita, trequita, trequita, trequita Trequita y quita, trequita, trequita Y después le vamos a cantar algo Que va a dedicar para todas las chabelitas hermosas Que por ahí seguramente estarán Y esto dice así Al estilo de los toques Esa es mi chabelita Al mirar tus lindos ojos Al mirar tu linda forma Yo me digo Ay, chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me despreces Yo me digo Ay, greñuda Chabela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Epa Chabela Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y te dicen Te busca mujer Chabela Ay, chabela Chabela, chabela, chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo Y te digo Ay, chabela Pero que chula Gracias, bonita, compadre Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo Ay, chabela Más después me vas vacilando Y con otros coqueteando Yo me digo Ay, greñuda Chabela Más al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Y te dijera Pero que guapa mujer Chabela Más tu amor es un frangazo Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós, chabela Ay, chabela Chabela, chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo Y te digo Adiós, chabela Y para todas las suegras Y todos los suegros Con el respeto que se merece Me permite a la hija Para esta noche Y se podría saber Para qué, mi hermano Para echar una buena Con ella, compadre Y una buena qué Una buena bailada, compadre No sea mal pensado Maestro Echale un quinto al piano Para que sigan bailando Todos, todos mis amigos Ahí en la pista Y eso es así Echale cinco al piano Y peseta de un balón Y venga mis chichillas En medio del salón Bailemos esta polca La rumba y el talzón Nomás se me arrepunta Y verás que vaciló Ustedes sabían algo Que cuando uno Entre más aprieta una mujer La mujer más se enamora de uno Ay mamá Cómo aprieta este señor Ay mamá Qué repegada estoy Siento ya Morirme de emoción Echale un cinco al piano Que siga el vaciló Así se baila Así se baila A la una, a la dos 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 Pero qué bonito Uy, uy Echale cinco al piano Y peseta de un balón Que venga mis chichillas En medio del salón Bailemos esta polca La rumba y el talzón Nomás se me arrepunta Y verás que vaciló Escuchen lo que dicen las mujeres Si uno lo aprieta Y baila bien apretadito Escuchen Ay mamá Cómo aprieta este señor Ay mamá Qué repegada estoy Lo siento ya Morirme de emoción Echale un cinco al piano Que siga el vaciló Y para todos mis hermanos Que ya se echaron una chela Con la mano arriba Estoy jodido Y es por la cruda Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Véjense nomás Cómo van a amanecer mañana Qué espanto se suena cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Estás saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Va a tu vieja y te regaña Ahora viejo barribón Yo perdiste la vergüenza Ahora que eres de tilón Que te cure yo la panza Porque ya es tu menurito Si no estamos en bonanza Todo es leche de alcohol La quincena no me alcanza Eso dice la mujer Pobrecita, pobrecita Y cómo sufren las mujeres Cuando el hombre no da para el gasto Ay diosito Si borracho te ofendí Con la cruda Me sales debiendo Mis cuates Ahí les voy con consejo Consejo sano para todos Aquellos que amanecen de parranda Y no llegan a dormir con la señora Oigan cuates por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a sus casas Consejo sano para todos aquellos Que amanecen en la parranda Y amanecen con la botella en la calle Mientras que la mujer Amanece con el amigo Píntese un gran muerdo Háganse los enojados Échenle culpa a la poli Dense dos o tres ratazos En medio de la guijada Que se vean muy maltratados Para que la vieja se asuste Si lo ve del corazón Le estiga a mi papacito Perdóname ya el puertón Al cabo nada me importa Y horgaría la bandería Chomeré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Chomeré toda la vida Porque me haces muy feliz Para eso de los amores Aunque sean petate duro Todo me sale a melón Eso dicen las mujeres ¿Y saben por qué las mujeres Siempre nos perdonan? Porque lo tiene grande Grande, grande, grande compadre Por supuesto Pero grande, grande, grande ¿Qué cosa? El corazón Hermano El corazón Con licencia hermano Te dice Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Soy tu vieja y seguiste Emborrachando Se los dije Siempre ganamos los hombres Y ese aplauso Y ese aplauso va para todos ustedes Fuerte, 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 fuerte El aplauso Para toda la gente de Guatemala Y esta canción que viene a continuación Va para todas aquellas parejas En donde el amor Ya se está pagando Si se la saben La vamos a cantar con nosotros ¿Ok? Vamos Haciendo el amor Y después te vas Si crees Que no te convengo Vamos Haciendo el amor Y después te vas Si crees Que no te convengo Solo una vez más Quiero hacerte mía Porque a eso vengo Si se descompuso Esta relación Pues no la arreglamos Solamente hacemos De nuevo el amor Y después Nos separamos Vamos Haciendo el amor Para que los gritos No sean por coraje Si ya está en la puerta Todo Tu equipaje Yo mismo te pago Tu boleto de avión Vamos Haciendo el amor Para despedirnos Para despedirnos De buena manera Que al final de cuentas Tu eres La primera Que se va con otro Pero no me importa Yo mismo les pago El boleto A los dos Y si me olvidas Y si me olvidas No más Acuérdate Vamos Haciendo el amor Para que los gritos No sean por coraje Si ya está en la puerta Todo Todo Tu equipaje Yo mismo te pago Tu boleto de avión Vamos Haciendo el amor Para despedirnos De buena manera Que al final de cuentas No eres No eres La primera Que se va con otro Pero no me importa Yo mismo les pago El boleto A los dos Vamos Haciendo el amor Y después Te vas Si crees Que no te convengo Mija Vamos a ver Ese chiflido Ese chiflido Y donde están Los decepcionados Con la mano arriba Los decepcionados Los toques Sé que nada pasará Si mañana No me ves Que tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Por madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Y para seguir complaciendo Y vamos a ver Todos los que están bailando Con la mano arriba Ay amor ¿Cómo puedo demostrarte Vida mía Ese amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mis palabras Bastaría Mi lenguaje De todo el universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas Las que más Te dijeran Lo que siento Una a una Las eché Porque todas Lo mejor Que yo encontré Fue mi silencio Amor sin palabras Eso sí es amor Del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras Eso sí es amor Eso sí es amor Del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y para qué quieres volver Mija Si lo nuestro Ya no existe para mí Los toques Para qué quieres volver Hace tiempo que jure Hace tiempo que jure Nunca más Nunca más volver Quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Cuando mucho me has herido Para siempre Para siempre Para siempre mi amor Y al mirarte Y al mirarte Cuando mucho me has herido Queremos escuchar Queremos escuchar el chiflido De los hombres Y ahora el grito De las mujeres Y ahora Y ahora ¿Cómo grita Guatemala? Qué bonito Vamos a ver Como bailan merengue Al estilo de los toques Y esto que dice así Un, dos, tres, cuatro Se cortaron los caballos Madera que me dio palo Palo me dio palito Mira como me he quedado Montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo 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 A dirá que me dio un palo Palo me dio un palito Mira como me he quedado Juntando en el caballito A caballito de palo No quiero carro Ni un carrito Lo que yo quiero es Botarme en el caballito A caballito de palo A caballito de balo 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 Oye mi hermano ¿Qué pasa brother? A vivir la vida Los toques Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llena la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué? Llorar ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Llorar ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Llorar ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Para que sufrir, para que llorar, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siente y goce, oye, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue siempre pa'lante y no mires nunca pa' atrás Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Ya sé que la música sigue esta noche Pero quiero ver toda la gente de Guatemala con la mano arriba, con la mano arriba Y la gente de allá atrás con la mano arriba, con la mano arriba Ok, ok, ok Que va el ritmo y el sabor Se lo toquen Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención En el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como pirulín Por eso yo le digo que esa morena tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Desde que la vi Que cosa me enamore de ella, de tu lindos ojos y su cabellera Amarrado, asfixiado, medio loco y enamorado Amarrado, asfixiado, medio loco y enamorado Que cosa me enamore de ella, de tu lindos ojos y su cabellera Amarrado, asfixiado, medio loco y enamorado Amarrado, asfixiado, medio loco y enamorado Amarrado, asfixiado, medio loco y enamorado Que buena, que buena, que buena esta la fiesta Y la gente quiere hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena esta la fiesta Y la gente quiere hasta que amanezca Esa fiesta está servida, yo me beberé una fría Esa fiesta está que quema, hay cuando las mujeres vuelan Esta fiesta sigue y sigue, me llevo esta fiesta, fiesta Esta fiesta sigue y sigue, me llevo esta fiesta, fiesta Y vuelve otra vez Con el robo en cintura Con el sol de temperatura, con mi ritmo en la cintura Dale, dale, dale cintura, porque el sol de temperatura Dale, dale cintura, dale cintura Con la mano arriba los que están bailando Con la mano arriba, bien arriba, bien arriba ¡Ey! 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 ¡Todos gritando! Esa mujer, la quiero tanto Esa mujer, la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de mí ¡Ata bela chica gai! ¡Ata bela chica gai! ¡Ata bela chica gai! ¡Ata bela! ¡Morena, ven! ¡Ven donde mí! 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 ¡Uy! ¡Uy! Pa' abajo, pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' arriba, pa' arriba, dale pa' arriba La mano, la mano arriba, la mano, la mano arriba La vuelta, dale una vuelta, la vuelta, dale una vuelta La vuelta, dale una vuelta, la vuelta, dale una vuelta Morena ve, ven donde vi, Morena ve, ven donde vi Morena ve, ven donde vi, Morena ve, ven donde vi Ok mi gente, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga Gracias, gracias a nuestros amigos de Difosa y Vipro, mil gracias A nombre de los seis hermanos y seis primos que lloramos los toques Mil gracias Cada día por la carretera Noche madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo a espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias!